El próximo lunes arranca el ciclo lectivo y esta es la propuesta de Doraditos del Paraná. Así es, Rosana. Bueno, en esta oportunidad, ya el ciclo lectivo 2015, las aulas ya están esperando a nuestros alumnos y a nuestros nuevos alumnos también, especialmente en el nivel inicial, ya que aprovechando el ciclo 2015, en el cual cumplimos también 15 años, inauguramos con más trabajo, con más servicios educativos, en este caso, haciendo la apertura de la guardería para chicos desde un año hasta las salitas de 5, en horario extendido de 7 a 22 horas. ¿Qué ofrece Doraditos del Paraná? Bueno, el Jardín Doraditos del Paraná, el cual funciona desde el año 2006, ofrece el servicio de guardería donde los papás pueden dejar tranquilos a sus chicos porque van a estar cuidados por las seños, por los auxiliares, y en los turnos, mañana y tarde, se realizan las actividades en las salitas de 3 a 5 años. Es decir, el papá tiene la opción de traer a sus chicos desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana arrancan las salitas con todas las actividades que se realizan en cualquier jardín, sumados a las actividades de inglés y portugués, porque la institución tiene este servicio, más las actividades que realizan en cualquier otra institución. Salitas refrigeradas, fundamental en estos meses de mucho calor. Por supuesto, nuestra institución en todos los niveles, aparte de salir de salones climatizados, tenemos aulas multimedia. Es decir, todos los salones, desde el nivel inicial hasta el superior, están preparados con pantallas LED, computadora, internet, como un recurso didáctico que permite que los chicos estén en contacto constantemente con la tecnología y eso ya se puede ver en los chiquitos de 2 o 3 años que ya tienen habilidades para manejar el mouse. Esa tecnología tiene en los salones que permite el desarrollo de habilidades mucho más rápido. Y por supuesto, lo que caracteriza a nuestra institución están todos los salones monitoreados con cámara filmadora. Las inscripciones todavía están abiertas. Así es, vamos a seguir inscribiendo durante todo el mes de marzo, pero ya arrancamos, si Dios quiere, el 2 de marzo a las 7.30 en el turno mañana a nivel secundario y a las 13.30 en el nivel primario y también en el nivel inicial. Las inscripciones siguen abiertas, pero las promociones se extienden particularmente hasta la primera semana de marzo. O sea, aquellos papás que todavía no se decidieron, seguimos inscribiendo y siempre, si tenemos que habilitar otros cursos, lo hacemos porque tratamos de que todos los alumnos que quieren formar parte de nuestra comunidad puedan integrarse al colegio. Éxitos en el ciclo lectivo y felicitaciones por estos 15 años. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias!